Señor, te damos gracias por haber donado a la iglesia el sacramento del matrimonio, por haber llamado al amor humano a elevarse a las alturas del amor divino y al haber bañado, rociado, ungido el amor humano con la belleza, el poder, la verdad, la heroicidad del amor divino. Hoy en esta Eucaristía que es imagen viviente de tu amor esponsal por la iglesia porque eres tú que te donas completamente por la esposa, la iglesia y la iglesia que te recibe en cada alma que recibe la sagrada comunión. Te recibe con amor esponsal. Hoy queremos pedirte por todos los matrimonios, especialmente por los que pasan por momentos muy difíciles, aquellos que creen que su amor se ha cansado o agotado. El amor no se cansa ni se agota, nos cansamos nosotros. O quizás es la persona humana la que no alimenta, no riega a diario el amor. Señor, queremos pedirte que tanto la vida consagrada, la vida religiosa, la vida sacerdotal, como la vida matrimonial, que todas son basadas en una alianza nupcial, seamos para el mundo de hoy una voz, una voz que sea escuchada, un ejemplo que sea admirado ante un mundo que ha dejado de creer en la importancia de la alianza, tanto matrimonial, como la alianza de la vida consagrada, un mundo que ha dejado de creer que el amor requiere permanencia, que el amor requiere sinceridad en la donación y totalidad.